¡Hey Mo! Buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de mi instrucción. A ver, en la primera partida que grabó la mod llegamos a top. Y estamos con John, Juan y Estebanil. ¡Eh Peri! ¡Jaru! El señor de los mil nombres. No, 200 nombres, perdón. No sé si te confundes. Peri va a estar en primero, yo en la... ¡No! No, porque no traje la mas... ¡No! ¡Qué imbécil que soy! ¡No! ¡No! ¡Ok, Messi! ¿Quién está conmigo? Johnny apareció, mames. Y si, si no tiene la skin. ¡Pobre! ¿Dónde quieren caer? A ver, ¿a dónde vamos? Vamos al lugar donde matamos siempre. Donde hacemos muchas kills. Vengamos acá, que siempre hacemos... ¿Quiénes son los pendejos que están eligiendo de todos lados? ¡John! Finche meco también. Como les gusta joder, eh. Mira. Si ganamos esta partida... Te lo digo entero. Te cortas el pelo. Me grabo... Cortándome el pelo entero. Cortándome mi melena. Pones cámara en Skype. Va. Y si ya lo conozco la cara. Ah, por cierto. Recién ayer aprendí a... A comprar en el LOL. Que había un sistema que no conocía. Sí. Con la P y todo eso. No, no, no. Con la P no. Yo tengo una de las mejores historias. Que los objetos evolucionan. Estuve. Ala. Eso... Eso ya hasta yo lo aprendí. Bueno. Y ahora... Más porque lo vi en un tutorial. Tardé un huevo por este rato. Y claro, yo nunca me vi un... Un maldito tutorial de LOL, macho. Lagazo. Aguantame una armada. Yo no. Yo solo que me apareció en tendencia. Por eso. Por dicho, el recomendado. Sí. De un tipo que explica con frases en inglés. No? A mi también me aparece. No, en frances. Ven que te hacemos... A ver. Creo que ese es el tutorial. No, yo lo... Yo lo... Ya sé. Yo a rejatec de tipo de arma. A mi huevo. Dame una armada. Ah, toma, toma. ¿Quién eres? Espera que... Espera que... Toma. Eh... Una duda. Ahí lo tienes. La mastetuda digo, ¿este qué? La... La segunda mastetuda. Porque la primera tenía una cara... Que tal vez con una bolsa de cantón... Hubiese pasado, pero... No. No. Chicos, ya está... Ya ahora lo vinimos. No, nada, nada, chicos. Acaban de ver una tontería que hice. Hay mucho cuidado. Eh, detrás. No hay nada. Ya, joder. Capaz, eh. Capaz. Ah, no. Hola, Peri. Hola, la Maos. Hola, Don Flamingos. Hola, Don Pepito. Hola, Don Jose. Sí, Peri. No me jodas que no se... Eh, disparo. Ehh, hay uno... En... E 105, pero muy lejos. No, a mí me están disparando, solo que los dejo, creo que me disparan Bueno, déjalo, a ver si... Porque ninguno le acierta, me las vale ¿Y tú qué haces allá? Eh, te están midiendo por atrás Digo, si todos... Ey, eh... ¿Perry qué haces para allá? 300 A Perry le van a dar por... De nada De nada Ya está muerto, ya está muerto Sí, como va, que hace rato está muerto y luego te están hablando el pedo No, que te está aún mejor de ayudar, la próxima te lo resuelves tú solo No, prefiero a Juan antes que a vos No, se bobo Me mame, me mame Nah, mentira Tengo más confianza en la más Pepinillos con jamón Aunque sé que me va a disparar más el Que a mí, él me va a disparar más a mí que a otras personas No te me vas a dejar cruzar el fondo de enfrente Y siempre Tienes que asistir a la... ¡Ahhh! ¡Me caí, no! Disparos Arriba ¿Qué estás? Sí, acabó el de bajar ¿A quién le estaban disparando? ¿A qué? A Juan A mí es por eso O a alguno le estaban disparando a uno de ustedes Claro que nosotros no sabíamos Juan, enfrente, no John No, John, enfrente Acá está detrás mío No tengo balas Muerto ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Pues cambia de arma ¿Quién falta? No tengo arma Muerto de una Ah, pero si hay AK por ahí Hay un AK por ahí Acá hay un SCAR Voy por esa escopeta Ah, y ahora me lo dices Aquí, aquí Así Esto no Ya te espero, Juan Esto tampoco Esto tampoco Esto sí Hola ¡Eh, allá! ¡Me dispara! Uno muerto No los veo Otro lado de aquí Eh, computa ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde, dónde? Vi a uno Hay otro arriba Y me roban la kill Muerto Ya lo ve Tirado Gracias, Juan Esta vez sí que me robaste el turno al kill Cabrón Eh, puesto 74 Y esto no termina Vamos a la ciudad de enfrente Vamos a meternos en los equipos Un leto bala al comienzo ¿De qué bala necesitas, Juan? No Esto no fue un comienzo Un final Ah, yo tampoco tengo bala de SCAR Mierda Yo voy a coger cofres Si alguien quiere venir Yo tengo 20 Yo voy a las casas de enfrente Si alguien me acompaña Yo voy con la mouse Voy con la mouse Van a necesitar ayuda Yo voy a... Ahí en el agua Eh, SW 255 Si, si lo vi lo vi Que les están disparando en plan De enfrente En... ¡Fuelo! Muerto Creo que pudieron Nos están apuntando, ¿no? Sí, nos están apuntando de atrás De todo lado le están apuntando a ustedes Abajo, y aos Los poder caminos apuntan porque no saben dónde están Che, qué puntería, ¿eh? De nada Rojo, derecha, acá ¡A por él, muchachos! ¡Disparen! ¿Dónde está? No, no, que le disparen ¡Eh, lo vi mover! Lo vi mover el dedo ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! No tengo balas de nada, aparte ¡A por él! Che, llevo 0 kills, ahí me está Ahí se está quedando con la mía Yo llevo 7 la más Yo llevo 7 Yo llevo 2 ¿En algún momento ¿Podré ir al pueblo de frente, por favor? ¡Vamos al pueblo de frente, por favor! 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 ¿Cómo los 3? ¿Y Peri? ¿Y Peri? No sé Creo que se se caiga la conexión ¿Cómo se me va a caer la conexión a mí? ¿El que tiene más estable la conexión acá? Sí, puede tener un ladrillo de cemento encima de la conexión ¿Alguien tiene un arma que me pueda dar en plan? No entendía el chiste, lo peor ¿Qué? 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 Arriba de ustedes lo están rodeando Le digo que ustedes lo están rodeando, de arriba Voy yo a notar lo otro de atrás Ustedes Ustedes están yendo muy lanzados y detrás de ustedes lo están siguiendo Tienen la gente bajar de la montaña por ustedes Solo te veo a ti, Peri, eh De la montaña Eh, yo lo estoy viendo, mirá Escucho tiros salgando Y si están arriba de ustedes los tipos Ah, sí, mira Ya está Atrás Llegó a lo Mateo Brogit John, ¿dónde? Ya lo vi, ya lo vi ¿Punto de atrás en el puente? Eh, enfrente de ustedes lo están disparando, ¿no? Sí, mira Uy, no ¿Qué tiene este tipo que aguanta tanto? ¿Viste mover? Pregúntale Hola, señor Disculpe ¿Por qué aguanta tanto? No sé yo, pero yo le estoy rascando la fila a todos ¡Me cago en todo! ¡No! Mira donde cerró el punto, macho ¿En serio? ¿En serio? ¿Vas a poder ir a tu pueblo? ¿En serio? No mames No No mames Te muestras todos Te muestras todos Ustedes vayan volviendo Ahí viene uno! ¿De dónde? Se me voy a meter en la casa por mis cojones ¿Alguien necesita un escar o algo? Yo balas ¡Justo detrás de ti, Juan! Nada ¿Quieres decir algo? Me cago en todo ¡Gayas! ¿Por qué estoy intentando correr con el control? Por esto me merece la pelas Eh... La pel... La pelas Necesita un arma de larga distancia La... La... La super pelas Eh... Voy volviendo chicos Hola Peri Alma la... ¿Quién necesita? Aquí tiene una escarpa El que la desviste Eh... Mira, tenemos un pequeño problema Porque al mismo lugar en el donde estábamos No podemos volver porque ahí ya no hay loot Podemos ir al que está cerca del país de la maravilla de los ositos O... ¿Qué le pasa a los nombres de este juego? Eh... ¿A dónde quieren ir? ¿Chicos? No tengo la misma idea Tú... ¿A dónde tu corazón te lo indique? Exacto ¡Pinches Jotos a la verga! Sí, sí Vamos... Vamos al pueblo que está al borde de la... Está disparando detrás ¡Ey, espérame! Al abajo me está disparando ¿En el agua? Ya la vi, ya la vi No veo a nadie ¡Acá está! ¡Muereee! La mate ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate el nado, espérate! ¿Hay más? Gracias por la kill, gracias Otro más disparos De arriba De arriba De arriba, disparos No la veo Ah, de arriba, en donde está el... Joder, Scarma tiene mucha carencia Acá le voy... Le voy dando tres tiros a la tipa y no muere Y encima con Scar le estaba dando, ¿no? No es con un Naka o algo así ¡Listo! ¡Bien! Gracias, por fin Alguien que lo haya matado, gracias No sé que tenía, pero resistencia tenía Alguien se está quedando con todos mis... Alguien más acá arriba Me disparan de derecha Ya lo vi, está arriba de todos Yo los veo Muerto Bien hecho ¿Lo mataron? Sí, sí, sí Escucho pasos Eh... Ah no, no, no Iba a decir lo mío, pero... Hay gente arriba Acá Y sigue habiendo bastante gente Muerta Voy, voy Exterminada Por ahí Me siguen disparando ¡Ay, ay, ay, ay! Uy! Joder, no me quedan balas de esto No me quedan balas de esto De esto, bueno Ahí está, muerto Joder Joder Ah, menos malo, aquí balas Uff Te voy a cambiar esto por esto Ya se vale, va Y... Como que todos vinimos por los rombados Para ayudarle ¿Quién necesita escudos? Eh... Por el momento yo no Tomen Acá tienen escudos Va, en realidad sí, necesito escudos Y curarme un poquito la vida Porque... Uff Ah no, pero yo... A ver, ahí tiene escudos Necesito... Necesito... Balas Balas Dense, sí Dense entre la mitad así por si acaso Eh... ¿Quién necesita escudos? Eh... Yo tengo... Camerón Eh... Alguien que no tenga escudos Bueno, ahí lo tiró Ahí lo dejé Dense entre ustedes ¿Quién tiene farm con tiradores? Yo Yo, yo Vamos arriba de la montaña Arriba de los bordes Ve, suban a la montaña Cierra el punto De la de... Cierra el punto Sí, por eso lo decía Porque... Si cierro el punto en esto... El... No me escucho nada, chavos Sí, sí No me lo cuento, me da cuenta Alguien vio en el mapa Cómo está con los puntos Y con nosotros puestos, ¿no? Cómo está todo lleno ahí Cómo está todo lleno ahí Que alguien quite los puntos Es que... O sea... Nosotros no nos movimos... No nos movimos... De lugar, eh Cómo se quitan Eh... Fíjate... Aprieta la M Y fíjate acá abajo Hay un cosito de más Hay un cosito que dice menos Entonces... Alguna vez... Eh... Vieron los McCartney Y los Tollinson Creo que se llamaban así Esto va a ser disparos de montaña a montaña Me parece Aquí... Me pongo a bailar Aquí ya se lo llevaron todo, macho ¿Cómo se baila, por cierto? Con la B Eh... Me pareció... No Vale Recalculando... Ah, que el punto está... ¡Apreta la B! Ahí está Este lado No Es... Esa no es mi... Ah, vale Ah, está bueno, eh Bueno Vale ¿Alguien ve gente? Chuchos No No, no, no Esperen que voy a buscar una pizza, que tengo hambre Yo estoy viendo la montaña enfrente por lo que me parece extrañamente sospechoso Joder que ya se construyeron una fortaleza aquí Joder En plan, this is my house No hay gente ni abajo A derecha Para mi que van a venir tirados por el punto Viene el punto y no veo gente Que están haciendo? Dios mio Estamos metidos ahí adentro Me están calentando el lugar, no? No me des esos sustos En las casas del frente por 105 Hay alguien Si Mi movimiento Todo está extrañamente calmado Si, somos Si, demasiado Se están matando tiros por algún lado Pero está todo extrañamente calmado Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Espera un momento En plan, vamos a tener que bajar la próxima vez que cierre el punto y nos van a destrozar Veo construcciones Veo construcciones Veo En el lago SD 150 Que no estaban ahí Se les pasaron los otros tres No sé por qué Hay una casa Allá al fondo No veo nada por el jodido árbol Debe estar cubierto en los árboles No veo gente, macho ¿A alguien se le escapó un tiro, loco? Ahí, ahí, corriendo el punto En N No, 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 no No veo nada Ah, ya lo vi Espérenme Espérenme, espérenme Joder No lo veo Digo, si alguien le da No lo veo, no lo veo, no lo veo Si alguien le da Es que no lo veo, no lo veo Tienes tontos disparándolo y nadie le da ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérense, quédense quieto Ya no tengo balas No me dejas ¿A qué? Me acabo de caer Que peleo Lo voy a caer, si yo lo veo No veo, no lo veo Ya, yo, yo me tiro Yo tampoco soy de pizza Tenemos que... Tenemos que movernos, sí Espérenme, que voy comiendo mi pizza Cuidado, que voy comiendo pizza Apartense, ya lo vi, ya lo vi ¡HALLA JUAN! No sé, dice Headshot Routinario Montaña arriba, montaña arriba, montaña arriba Exacto Dime, eh, posición Número, coordenado 105 105, eh ¿Qué? ¿Alguien viene conmigo, güey solo? ¡Tú vas a quedar! ¡Tú vas a quedar! ¡Cuidado! Ah, si eres tú ¿Qué haces disparándome con lanzagranadas? ¡Eso hace! ¿Moriste, Sean? ¡No! ¡Solamente se me cayó las lentillas! ¡Todo se me cayó las lentillas, de Sean! ¡Ay, chinga tu madre! ¿Qué son los más importantes de este juego? ¡Ay, chinga tu madre con tus playas paredes! ¡Niorda! Bueno, pero... ¡Ahí mis lentillas, Juan! Si me revives, no me enojo Estoy ocupado un poco, un poco ocupado Deja de moverte, cabrón Deja de moverte Deja de moverte Te estoy curando No, me estás curando Me buggeaste, cabrón No me lo creo Me buggeó Me buggeó, me buggeó, cabrón Me buggeó Ay, cabrón, macho No me lo creo Escondiste la voz Ponete auriculares No me lo creo Ah, chingas de tu madre Ay, los otros te han tirado ¿Alguna vez viste de G-Man, C-T-Pay? Me van a matar a mí Ahí donde está mi lentilla Ahí donde está Así que chicos, espero que les haya gustado mucho Un besazo, un saludo y hasta la próxima Me cago en el pinche imbécil Mateo, ¿cómo fue eso?